Música Música Hoy he abierto caminos para encontrarte en este mundo plenido, las de los amigos Y me llevaré las cuentas, cruces que tiene la gente, que me iluminen la vida, y con ganas suertes Música Quiero ver la vista del sol por las mañanas, que deja siempre a volcarnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablo siempre de frente tirando por el mar Música 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 Música